No, muy impelloso. Así, así de teleno. Así, ya, bien rico. Güey, ya estamos grabando. ¿Qué pedo? Ajá. Ah, que son... Hola, mi amor. MUNDO GAMEPLAY MUNDO GAMEPLAY Bueno, ellos ya la conocen desde su canal, ¿qué haces? ¿Sinomaniaca? Ajá, es un líquido y... Hace muchas cosas. Bueno y cuéntanos, ¿cuál es el juego que más te ha gustado, te ha marcado? Gracias. Creo que fue contra, el que más jugaba de niña con mi hermana. Una cuchillola pide el cabrón. No mames, otro pelón. De hecho... Nada más de acordarme, fue increíble. Ve tantas veces que te vi la consola, porque todavía tenías cables en esos tiempos y era ¡mierda! Y cuando no te sabías del Konami Kobe tenías 3 vidas, era imposible. Sí, no mames. Acabar con... ¿lo apagaste? Sí. ¿Con 3 vidas o con el Konami Kobe? Es que jugaba con mi hermana, así que era... O sea, ya lo pasaba y te ibas atrás. Ajá, es que era más fácil. Ajá, es que era más fácil. No es cierto, en todos los juegos cuando... no sé, repártete los ítems, no manches. Ajá. Y uno es así como que más carco. Siempre va a estar el grande, ella que se va a robar todo. Ajá. Es que es mejor jugada. Ajá. Exactamente. Ok. Bueno, pues gracias por tu participación y que pasen las siguientes invitadas, por favor. ¡Llévele! ¿Qué? 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 ¿Qué fue? Yo creo que Crash Bash, el primerito, que era como de... era como para 4 jugadores. Este juego me gustaba. Ah, eso era muy bueno. Pero... Era en los inicios de Mario Party. Es que eres muy joven todavía. Bueno, es que yo no empecé con una tan chiquita, pero yo creo que mi primera consola fue el Play, así que empecé con Crash Bash. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y tu tercero? ¿Y tu tercero? Ok. ¡Hunchi! Bueno, ahora tenemos aquí a Monkey de Oh My Dog. Nos va a decir cuál es su juego, el que más le ha gustado. El que te tramo horrible, feo. No, cuál es el que más te ha gustado. Bueno, ¿cuál marcó así como que tu era para ponerte a jugar videojuegos? Pero no te tal. ¿Cuál marcó mi era? Ajá. Elija tu juego que no te haya tronado. Sí, es como que tú antes y después de los videojuegos. Tu primer videojuego. Tu primer videojuego. O con lo que ya... Bueno, mi primer videojuego fue Mario Bros. Mario World en Super Nintendo. Y... Hasta... Ser más anciano, supongo. Y... Pero realmente el que me llamó así más para jugar videojuegos fue... The Line of Zelda, Link to the Path. Igual para Super Nintendo. Desde entonces soy fan de Zelda. Ay, sí. Todo el mundo es fan de Zelda desde que saca las versiones HD. Ah, ya, llégale. Gracias. Gracias. Eres un amor. ¿Qué te sucede? Ay, no cabe. Ay, no cabe. Ay, no cabe. Este lo veo de Time to Roll. Si es que alguna vez lo han visto. Dudo que no. Tiene como... Ay, también hace Just Locky. Se nos olvidaba. Ay, también Just Locky. Ese sí lo veo. Just Locky. Sí, pero que salgo yo. Ok, ¿cuál fue tu juego que marcó tu infancia o tu vida o lo que sea? Fue Wario 3 para Game Boy Color. No mami, ni estos pendejos de esos juegos. Güey, fue mi primer videojuego mío, así que llegaron y me dejaron antes de tu regalo de cumpleaños. Fue ese. No me hables. No me hables en un año. No me importó. Pues Wario te hablara. Wario. Y ya creo que es eso. Ni siquiera Mario, güey. Wario, güey. No mames, qué pedo. A mí sí me gusta. Sí, güey. Que era lo mismo que Mario. Pero él pegaba. Wario pegaba en ese. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tuyo. ¿Cuál fue tu juego así? Que te llamó. A ver. Pues la verdad como que sí, como que hay tres. A ver. Hay o no. Es cierto. Es que realmente así preferido, preferido que le siguiera todo así. No tuve más que era Super Mario Bros de Nintendo. Hay lo llamado Game Wars que era como tipo de guerra. De colores. No. Rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. Y con guerras. Dominique. No. Yo era un videojuego también, ¿no? No. No manches. Ajá. Y el otro. Ah, y el Ninja Gaiden. Ah. El otro juego. Esa bien. Perfecto, perfecto. Es una rojo. Vamos a ver. ¿La hora debería? La marca. La saga que más me ha marcado hoy siempre va a ser Metal Gear Solid. Ah, sí. Desde el primero que lo jugué hasta ahorita. ¿Cuál primero? El del Metal Gear Solid. No, el Metal Gear Solid. No, el primer Metal Gear Solid. No, el del Play 1. No, el del Play 1. Sí. Lástima que cambiaron de voz para Snake, aunque la nueva voz no estuvo tan mal. Digo, los que vieron 24 saben qué pedo con mi equipo de Superman. Y pues hasta ahí es el que más me ha marcado. Joystick. Mmm. Está corto. Mmm. Déjame, me remonto a aquellos años maravillosos, donde solamente teníamos una palanquita y un botón de acción. Y donde no conocías a Sandra. Y era así. Sí. Y entonces era un juego para Atari. Güey, estás bien viejo, no chingues. Tú grabas canicas, no güey. Fué tu primer videojuego. De hecho, este... Era un juego de carrera. Pinche viejo. Ni siquiera sé cuál es el nombre. Estaba súper arcaico. Creo que es lo que se moviera la pantalla y no el carrito, güey. Y era así como que en tercera persona. Entonces nada más lo veías desde el aire. No fue así. Y estabas como que... Muy culero. Y pero pues ya después conocí otras consolas y fue... Street Fighter. Yo creo que sí. El primer Street Fighter para NES. Ah, será muy bueno. No para SNES. ¡Para NES, perras! Un clásico de la Y. ¡Uno! ¿Pero era el que pasé los dos? Sí. No, no. Pero el primero, el primero era el bien verra. Partiendo madre desde chiquito. Ah, esos años maravillosos. Ahora, Muffy. Yo, pues bueno. Recuerdo que yo era un niño chiquito. Todavía no entraba a primaria. Y mi mami en su compu tenía un juego mágico llamado Doom. Que no me dejaba jugarlo. Porque estaba muy fuerte para mí. Me valía gorro y agarraba la compu y jugaba. En ese entonces me daba miedo. Luego pues ya crecí y me promé y ya. Miren con eso. Con eso. Crecí bien, ¿no? Soy una persona sana y normal. Ajá. O somos clasificación M a los cuatro años. Eso es normal. Güey, nadie pelaba esas cosas en los juegos, güey. Nadie las sigue pelando, güey. Nadie sigue pelando, güey. Los padres les compran a niños de 13, 12 años juegos como GTA, güey. Con pedos, prostituciones y así, güey. Pero en ese entonces había Doom y eso era lo fuerte. Ay, sigue siendo muy fuerte, güey. Cuando les dabas el misilazo y se despedazaba. O sea, te quedaba el cadáver y se despedazaba. Te aventaban sangre estilo Minecraft, güey. Todo en cuadritos, cabrón. Pero en ese entonces eran los épicos. Ah, pero es porque ya era como 3D y en ese entonces esas madres no existían. Pero te acuerdas cuando se dio Super Nintendo que se dio el primer Killer Instinct. ¡Oh! Eso sí era un 3D, güey. Para esa época estaba bien verga. Además de que ha traído un soundtrack muy detallado para ese tipo de cartucho. Además dos combos, güey, eran como muy cabrones. Todavía a mí no me salen, güey. No, a mí tampoco. Y ve en qué época estamos, güey, no mames. ¿Tu trauma? ¿Qué todavía no lo sacas? Sí, güey. Yo creo que por eso quiero jugar tanto el nuevo, güey. Para quitarme esa como... Ah, está chido. No se siente igual. No se siente más pinche rapidito. Pues sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la hueva? A la hueva. No me acuerdo. ¿Hubo quimera? No. Hubiera habido y hubiera estado quemados. Sí, hubiera estado padre, pero pues es que es Paraguay. Tienes que comprar todo ese pedo, güey. En fin. Mamadas de dinero que quieren Microsoft y Sony, hijos de puta. Sí, ahora ya se obligan a hacer Plus para jugar en el Playboy. Y aquí cuesta el doble cada pinche consola. En mis tiempos tenías que ir a la casa de tu amiguito y si no tenía dos controles no podías jugar. O tú tenías la consola con un control y él la consola con un control. Ajá, güey. Ebas a la casa y llevabas tus cojitos. ¿Te acuerdas del Boomerang? Cállate. Pero te acuerdas. Pero era para PlayStation 1, el Boomerang, no sé si mucho más. O sea, bueno, para Play 2. Era también para... Oh, para Play 2. Pues sí, pero es que en esos tiempos era como un gasto bien pendejo de dinero porque pues no... No había juegos para 4 personas, güey. Crash, Crash, pero... Para el NES había también para meter 4 controles. De hecho hasta para el NES había Joystick Arcade, güey. Para jugar los de peleas, güey. Ah, el control turbo, ¿no? Y eso lo hacía el Nintendo. Yo tenía 5 personas. Sí, nunca tuve uno. Yo tampoco. Yo no tuve el Boomerang. Mi amigo siempre. De hecho me enteré hasta hace pocos años, güey, de que eso existía para mi, güey. Y fue así como que muy traumático no poder tenerlo. Pero sí, la verdad. Y bueno. Es como todos aquellos que quisimos tener un Joystick para jugar juegos de pelea y no lo tuvimos y ahora tenemos aquí uno en persona. Ah, sí. Es un Joystick, mira. Lo mueves así. Los botones lo dejamos aparte. Es lo... Yo manejo el... Y él luego maneja el otro Joystick. En serio, ¿verdad? Lo amo. No, no me toquen. Así bien. Ok. Además es Touch. Además es Touch. Sí, mira, le gusta. Oye, ya. Bueno. Ya porque se nos enoja una chica por eso. Creo que... Vale, vale. Ha sido todo. Yo la veo mucho más fácil. Un video... Bastante corto. ¿Por qué? Esto sí ya parece más videoblog, más que... No es que... Le necesitas copiones. ¡Cállate! ¡Cállate, hijo de puta! Te debes darle un poquito de variedad, ya saben. Para todos los gustos. Juegos de carreras, de peleas, vlogs. Así que pues, coméntenos aquí abajo. ¿Qué juego los traumó así? Feo. Feo. Ya sea de su infancia o más actual. Que los haya hecho chillar, en serio. ¡Chillar! 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 No, Dino. Es que en mis tiempos no había juegos para llorar, wey. Era como que mucha felicidad y salva a la princesa. Llorabas cuando llegabas al castillo y no estaba la puta princesa, wey. Pero... Ah, Link of Walking King estaba depresivo el final. ¿Ves? ¡Ah, pero ahorita ya los juegos son más profundos, wey! ¡Vaya Shock Infinite! ¡De la historia, wey! ¡Fin! Ya los demás me importan nunca a mí. Beyond Two Souls todavía. ¡Ah, esto no es un juego! ¡Es una película! ¡Pero es un juego, finalmente! ¡Ay, toco un botón cada 10 minutos! ¡Wow! ¡Estoy jugando! No deja de ser un juego, wey. Bueno, ya hasta aquí. Bye. Cuídense de la mezcla. Gracias por ver el like. Compartanla. Ah, compartanla. Nada más de estar acá abajo en los links de todos. Porque quién sabe quién edita este video y no pone en nuestras páginas oficiales. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Y... Supongo que... ¿Verdad? ¡Adiós! ¿Quién sabe quién es? ¡Ay, Oshoki Infinity! Y... ¡Adiós, manitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!